que están en la mesa son las de una marcha de un ponte action fire me la trajeron porque estaba muy pesada la marcha y realmente esta marcha no tiene nada así es que voy a mostrarles ahora que la he lavado voy a mostrarles cómo armarla entonces aquí viendo que los carbones están completos pues estos carbones están en buenas condiciones estos campos también están más bien este selenoide está bien no hay ningún problema entonces aquí lo único que hay que hacer es volverla a armar entonces voy a mostrar en este vídeo cómo armarla para empezar a armar cualquier marcha siempre se toma la flecha y este es los campes este es el planetario planetario cuando está defectuoso por la parte de las estrellitas lo desgastan por la parte de abajo en este caso está bueno entonces te voy a tomar el planetario y luego ya voy a poner la flecha por ese orificio aquí en este espacio va el bendix aquí en este en esta ranura va este candadito y ese arito roto entonces yo lo voy a poner en esta forma voy a colocar la parte plana del del de la tacita que yo le llamo y luego voy a introducir el arito con mis dedos lo que se pueda y con la punta de una unas pinzas lo golpeó para que se vaya metiendo un poquito ahorita con el frío está un poquito difícil meterla porque cualquier golpe duele pero aquí ya lo he podido introducir ahora sí con las mismas pinzas lo hago que se llegue hasta hasta la ranura ahí en la hendidura lo oprimo con las mismas pinzas todo lo que se pueda porque este es un arito acerado entonces ya habiéndolo ha oprimido ahora sí voy a con las mismas pinzas a levantarlo hacia arriba apoyándome en la parte de abajo de la tacita y la punta de la flecha y dándole vuelta es como voy tratando de que se introduzca el arito roto dentro de la tacita y esta es la primera parte del armado de esta marcha ahora voy a colocar el soporte este soporte muchos me preguntan cuánto mide mide 20 por 20 cada lado de aquí de altura mide 8 centímetros y de más bien de anchura y de 9 centímetros y de altura 8 no es muy difícil conseguir uno de estos voy a poner la campana hacia el lado izquierdo voy a introducir hacia abajo estos esta flecha pero antes voy a poner esta es la horquilla la horquilla tiene una especie de orejitas o de piecitos como si fuera un bonito entonces este va siempre mirando hacia arriba con la parte de las orejitas hacia abajo entonces yo lo que hago es poner en esta posición y así es como colocó está también aquí el planetario tiene unas torrecitas esas torrecitas hay unos espacios en la campana donde va a ir colocado así que pongo en esta forma y busco la la guía son como guías ya llega a su posición acá me aseguro de que se meta en la en la en el balerito de la campana ahora aquí en este espacio para un plástico este plástico es un separador especie de sillón citó entonces este es la este sillón citó va con el asiento hacia el lado de donde va el selenoide y la parte más larga hacia donde van los campos aquí en ese espacio va este empaque en estos mismos cuatro torres donde iban las torrecitas para este empaque y encima de las torrecitas van los estrellitas las estrellitas no tienen posición puede ser para un lado para otro aquí ya en las estrellitas ahí voy a poner poquita grasa es el único lugar donde yo pongo grasa no pongo grasa en los bujes más que en este en este espacio y una poquita grasa este sirve como una pequeña transmisión y habiendo puesto la grasa voy a colocar la tapita encima la tapita permite que hace que los estrellitas no se levanten al momento de girar y dañen la dañe en los campos y se les olvida se va a dañar en la primera oportunidad estos la armadura ahora ya ha puesto voy a poner este es una señal aquí para que va a la mitad de los de lo que es el separador entonces en esa posición voy a ponerlo este como quiera gira para el lado que sea pero este es como una guía como como ponerlo ahora ya voy a meter la armadura para me agarro hacia abajo los campos porque al momento de meterla el imán se levanta entonces ya métodos la armadura y la giro para ver si la grasa que puse no trae un poquito suciedad ya habiendo puesto la armadura ahora aquí ya les mostré que cuando se quitan los carbones se pone un un dadito un dado del tamaño de la dimensión de lo que es la armadura para no batallar en colocarla de nuevo por la los resortes por la presión de los resortes aquí ya lo hago con con cuidado que no se me vaya a zafar y habiendo colocado los los carbones ahora si ya sale esta es esa pieza que se pone para que le ayude a uno a meter los carbones con facilidad voy a poner la tapa la tapa tiene estos orificios son los primeros que voy a buscar antes de atornillar los tornillos largos voy a colocar la tapa y voy a buscar los dos tornillos que me coincidan primero para poderlos enroscar primero estos tornillos son de 316 los enroso con la mano antes de apretar los con un dadito para que no se trasrosque aquí voy a buscar el dadito con que con este desarmador creo que es 3 y 3 16 voy a apretar los antes de apretar los completamente voy a poner los tornillos de afuera aquí que me coinciden ya casi con estos tornillos son de 10 milímetros y los a trato de enroscar con la mano todo lo que se pueda para avanzar le ya buscó un dadito de 10 milímetros para poner a apretar los y así es como se va armando una marcha desde de pontiac pero también lo utiliza chevre la utiliza gmc entonces la misma cada quien hace sus sus marchas diferentes pero todo es el mismo funcionamiento es la misma función con diferentes piezas ya después de apretar los tornillos largos ahora si voy a apretar los tornillos que no se me olviden apretar los tornillos cortitos esos tornillos cortitos son los que aterrizan los carbones los levantan hacia arriba y los aterrizan son dos carbones de tierra y dos carbones de corriente que están por esta por esta terminal ahora voy a poner ya me queda en la mesa nada más los tornillos con que sujetan este selenoides de nuevo siempre se busca que el lado donde sale la soldadura está el lado para adentro y que el lado para adentro o para lo donde están los campos este que no tiene soldadura es para el lado donde viene la batería entonces en ese sentido pongo la levanto la giro y ahora sí con los los tornillos busco la posición de los tornillos aquí utilizo un dadito de 8 milímetros para poder enroscar estos más bien de 4 milímetros de cuello delgadito estos son más exteriores esos son fáciles de poner el único dificultoso es este que está aquí para quitarlo para ponerlo cuando se aprieta cuando no hay manera de sacarlo cuando no se puede sacar que está muy apretado que está se trasroscó antes de apretarlo completamente trato de enroscar los tres primeros que se enrosque y esta es la forma en que reparo las marchas este es de un pontiac es un fire no sé qué modelo es pero lo puede traer varios modelos este esta marcha voy a poner el soporte y a poner la orejita siempre esta orejita que no haga contacto con el tornillo ni con él ni con la parte de adentro y voy a buscar una tuerca que se quedó aquí en el lado cuando lo quité este es una tuerca de medio de 13 milímetros o de media y habiendo puesto todas las piezas en su lugar ahora me queda más que probarla para probarla utilizo una batería los cables de la batería pongo el negativo en una de las orejas y con la otra me aseguro de que haga buen contacto y aquí voy a primero escuchar que me gire y hay escucho que me gire ahora voy a darle la vuelta y voy a hacer un puente entre el tornillo cortito y esto para escuchar para ver que me salga y me gire y esta es la forma en que yo reparo las marchas y les comparto a ustedes y a todo el mundo para que pues de perdido sepan hacerlo en sus vehículos y no paguen yo soy charly el eléctrico suscríbase a mi canal no les cuesta más que aplanar y ahí donde dice suscribirse y es todo es gratis la suscripción muchas gracias dios me los bendiga